Desde hace unos días se anunciaba en redes sociales un evento organizado por la Unión Estudiantil de la Pontificia Universidad Católica del Perú llamada Crisis Política en el Perú, una mirada ciudadana, política y constitucional. El mismo se realizó este viernes 30 de septiembre a las 11 de la mañana. A la charla que se desarrolló en la Sala de Conferencias Estudios Generales Letras de la Universidad, asistieron como ponentes la congresista Adriana Tudela de Avanza País. El abogado constitucionalista Lucas Gerci, recordado por recolectar firmas para que no se apruebe la Asamblea Constituyente que proponía el actual gobierno, y también estuvo el catedrático David Lobatón. Por el lado de los estudiantes estuvieron Mario Genick, Wanda Picardo y Tommy Pontes. Sin embargo, el anuncio de este conversatorio recibió una serie de críticas por parte de los mismos estudiantes de la universidad debido a la posición derechista y conservadora de Tudela y Gerci. Incluso algunos estudiantes de la universidad pretendieron que se cancele el evento. Este viernes, cuando se desarrollaba la ponencia, un grupo de estudiantes se manifestaron en contra de los temas a tratar. Fueron tres los protestantes que rompieron en la charma de manera pacífica a quienes se les pidió que se retiren. La congresista Tudela mantuvo la calma y se mostró serena todo el tiempo. Las estudiantes aparecieron portando los característicos pañuelos verdes que simbolizan la lucha por el derecho al aborto. Precisamente en la víspera se conmemoró el día por la despenalización y legalización del aborto. Una de ellas dejó la prenda sobre la mesa donde estaba Tudela. Recordemos que la congresista y Lucas Gerci tienen posturas definidas en cuanto a los derechos que se conocen como probida. Esta protesta despertó una discusión en redes sociales, algunos a favor y otros en contra. La congresista de Avanza País no emitió comentarios hasta el momento, mientras que Gerci retuiteó algunas respuestas a las críticas por su participación. Una de ellas fue que así como este evento, a inicios de mes hubo otro que no despertó mayor polémica con la presencia de la congresista Sigrid Bazán. En tanto, desde la cuenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad, emitieron un pronunciamiento por el evento organizado por la Agrupación Unión Estudiantil. Indican que la posición de los invitados sobre el enfoque de género y el acceso a la educación sexual integral y sus votos a favor de la hora ley número 3.1498 retrasa la lucha y demandas históricas de las estudiantes y mujeres organizadas. Esto fue lo que precisaron en su pronunciamiento. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo hacia la participación de la congresista Adriana Tudela, quien mantiene una postura que atenta directamente contra los derechos de las mujeres en la comunidad universitaria. En la semana del 28, fecha que reivindica la lucha por la penalización del aborto, la participación de una congresista que ha manifestado un amplio rechazo contra el derecho a decidir de las mujeres, posicionándose a favor del proyecto de ley 1520 que pretende restringir el acceso al aborto terapéutico es revictimizante e inaceptable. Rechazamos la realización de un evento que no prioriza la pluralidad de opiniones y cuyos ponentes poseen credenciales democráticas sumamente cuestionables, desvirtuando así los lineamientos democráticos de la lucha estudiantil. Los ponentes convocados representan una falta de compromiso con los valores democráticos y vienen incitando y perpetuando la crisis política y social que atraviesa el Perú. En ese sentido, consideramos que el accionar de Lucas Gersi y Adriana Tudela resultan incongruentes con el reforzamiento de una cultura democrática. La crisis política actual se ha acentuado ante la falta de diálogo en el espacio congresal, donde la bancada de esta última no ha tenido ningún intento por entablar diálogo con las demás existentes en el Congreso y actuar en favor de lograr estabilidad política. Asimismo, condenan la participación de Lucas Gersi, quien es asesor de un grupo antivacuna. Por último, reafirman su compromiso con la importancia de generar espacios de debate que incentiven la pluralidad de ideas e impulsen la participación política activa. Creen que este evento no representa variedad de posturas y limita el acceso a la información libre y transparente. Asimismo, hace un llamado de atención a los representantes estudiantiles presentes en este evento. A uno de los participantes que estén aquí, también se puedan, se puedan, se puedan, este, ятно, los participantes, estos participantes que estén aquí, también se puedan, se puedan, se puedan, se puedan, se puedan ver y siquiera. Se puedan... Pedimos respeto. Pedimos respeto. Pedimos, por favor. ¡Bravo! ¿Y tú qué opinas acerca de los estudiantes que protestaron por la presencia de la congresista Adriano Tudela en la Universidad Pontificia Católica del Perú? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.